Saludos, soy José Manuel Castillo, comunicador dominicano. Me quiero referir a la reciente renuncia del director del hospital Padre Fantino en mi pueblo Montecristi, el doctor Franklin Nolasco Espinal. Nuestro pueblo está consternado por esta renuncia. Nuestro pueblo está indignado. ¿Por qué? Este es un médico que tiene una hoja de servicio intachable en nuestra ciudad. También militar y desde ahí ha servido a la patria. Yo tengo información precisa de que su renuncia se debió a varios factores. Primero, falta de apoyo por la regional de salud en la provincia de Valverde. También por la falta de personal, el cual la diligencia se hizo, pero nunca lo han nombrado. El hospital de Montecristi está laborando con un déficit de cuerpo médico y esto no permite el avance o hacer un mejor trabajo. Pero también tengo la información de presión política, de politicuchos que nunca le han interesado el desarrollo de Montecristi. Yo he hecho esfuerzo de comunicarme con el doctor Nolasco ha sido imposible y lo entiendo quizás porque él no va a hablar ya que es militar y ustedes saben qué pasa con los militares que de una vez lo amonestan. Estoy casi seguro que el doctor Nolasco no ha reaccionado porque es militar, pero aquí estamos nosotros que no somos militares ni somos lisonjeros. Hacemos una comunicación honesta y seria. Nosotros repudiamos, repudiamos las presiones, la falta de apoyo por el sector salud de República Dominicana. Así no vamos a avanzar. El hospital Padre Fantino necesita más personal. El hospital Padre Fantino necesita más apoyo, pero ni la regional lo hizo, pero tampoco sucede central en la capital. La información que tengo es que el médico Franklin Olasco estaba trabajando a manos pelada y que estaba haciendo inmensos esfuerzos por echar adelante este centro de salud. Y tengo más información, incluso estuve hablando con algunos, es más gente que trabaja dentro del hospital. Lo que pasa es que no quiero dar muchos detalles para que no haya una amonestación. La salud del doctor Nolasco desmejoró después que tomó el cargo. Mucho estrés, mucha presión, mucho de todo. Las esperanzas de avance se desmoronan. El doctor Franklin Olasco ha sido uno de los mejores directores de los últimos tiempos. Nosotros tenemos toda una vida conociéndole. Tanto como militar, que no sé si lo es todavía, pero era el jefe del dispensario médico en la fortaleza San Fernando. Médico médico en el hospital Padre Fantino y cuando llega este gobierno se le nombra porque estaba nombrando a una persona honesta, capaz. Pero yo no sé si YouTube me va a censurar el video, pero tengo que decir que la maldita política siempre mete sus narices y provocó la renuncia del doctor Franklin Nolasco. Repito, falta de apoyo de la regional, falta de personal en el hospital y presiones politiqueras. De colegas de colegas de él y de otras áreas provocaron la renuncia de Franklin Nolasco. Yo lamento no tener la versión oficial de él. Respeto eso, ya que es militar y no va a hablar. Pero yo tengo muchas fuentes y desde que supe la noticia he estado llamando a gente que trabaja en el hospital y a gente que conoce bien al doctor. Rechazamos, repudiamos las presiones y sentimos profundamente que el médico Franklin Nolasco Espinal haya renunciado al cargo de director del hospital Padre Fantino. La verdad no sé qué va a hacer de ese centro de salud que vio una esperanza en él, pero lamentablemente la perdimos. Seguiremos indagando sobre el tema cuando tengamos nombre de los que hicieron la vida imposible del doctor. También lo diremos con mucha responsabilidad, como caracteriza nuestro trabajo de periodismo de comunicación. Síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, como José Manuel Castillo o Noticias a Tiempo TV. Hasta el próximo comentario.